Un joven lo estafó, eso es lo que él dice, lo estafó, pero vamos a dejar y vamos a escuchar que sea el mismo que cuente esta historia de lo que le pasó. Miren la carita, que le miren la carita a él contando la historia de esta estafa. Bazooka, Orlando Reyes con una noticia dando en el blanco, Wintintín lo entrevistó, veamos. Mío, cuéntame de una supuesta estafa que te hizo ese joven. ¿Cómo te llegó hoy a ti? Adiós, primeramente buenas tardes, saludos, saludos. Yo estoy haciendo esta publicación para que la gente se cuide. Este señor fue el negocio mío, tenía un problema ahí, yo como supuestamente trabajaba en el Puebla, tenía dos años trabajando en el Puebla, yo le presté 15 mil pesos, lo que pasé en medio de tres quincenas de 6 mil 500 pesos, porque supuestamente tenía la mamá enferma. Entonces yo le presté 15 mil pesos y se le garictó, fue y pidió la renuncia y todo, y se le garictó. Entonces, yo estoy haciendo esta publicación para que la gente se descubre. Ya quizás ya a mí me jodió, pero ya para que la gente se descubre y tenga protección contra delincuente. ¿Y qué fue con su carita de pena? Con su carita de pena. ¿Y le presté 15 mil pesos que su mamá estaba enferma? Su mamá estaba enferma, que había que le ayudara. Hasta la fecha de hoy no ha visto nada. Jamás, jamás. ¿Qué tiempo hace? Hace ya como tres meses de eso. ¿Dónde ahí vive? Supuestamente vive en el barrio de la lotería, fuimos allá y él vive ahí, Dios. ¿Ya se había mudado? No. Pero es que, déjame decirle, el cojo prestado fue, fue una estafa. ¿No vas? Porque él fue y le cogió prestado, préstame 15 mil pesos, que yo te voy a dar tanto quincenal o mensual. El Señor se lo dio. A lo mejor el Señor te importa prestar dinero también. También, ¿verdad? Porque es así. Pero yo creo que eso no es estafa. No. Usted se lo prestó, usted se lo prestó el dinero a él. ¿De acuerdo con lo que usted dice? Ah, que dijo que su madre estaba enferma. Bueno, pues, está bien. Pero eso no es estafa. Pero eso no es estafa. Porque usted se lo prestó el dinero. Eso es lo que él dice. Entonces, no lo veo como estafa. No lo veo como estafa, ¿eh? No, pero que está bien. Si le prestó. No, no. Él puede andar. Si usted le prestó. Ay, a usted. Si usted le presta su dinero. A usted algún banco para usted prestando dinero. Porque eso es también una cosa. Lo empresta con un interés. De ganarse los chelitos. Y vea, ahí está jodido. Eso es así. Ah, que mala paga. Bueno. Eso es otra cosa. Que no le gusta pagar. Pero eso no es estafa. Entonces. Los estafadores. Lo hacen a través de redes sociales. Y de la tecnología. Como uno que yo conozco. No lo conozco bien. No sé qué. Pero más o menos. Que se dedican a eso. A estafar. Y a. Y en este caso. A robar entidades. De otra persona. Y se hacen pasar por otra persona. Esos son estafadores. Los que hacen eso. Y que. Espérame en tal parte. Y que. De tal banco. Te voy a mandar esto. Que aquello. Y. Y se inventan cuentas falsas. Y que te voy a depositar. Esos son estafadores. Pero en este caso no. En este caso. Esos muchachos no hay ningún estafador. Cogió prestado. Y no. No lo pagó. Ahora. Él no ha dicho que no lo ha pagado todavía. A lo mejor le paga un día de esto también. Porque es así. Bueno. Esa es la situación. Continuamos. Que ella no entiende. Como. Hoy.